Esto es un partido especial, es un partido bonito, pero bueno, que no deja de ser una eliminatoria de que había muerte. Es un partido muy bonito, muy especial para nosotros y como ha dicho Martín, pues tenemos que ir con el mirandés. Estar al margen de todos los mensajes, bueno, te vuelven loco igual al final, pero bueno, a los amigos, a los familiares, hay que hacerles caso también, y bueno, estamos centrados por el partido del jueves. Yo personalmente no creo que en un partido vayan a tomar esa decisión. Yo creo que al final la temporada es larga, tienen una temporada entera para valorar o tomar decisiones y no soy de los que pienso que en un partido se pueda tomar una decisión de este tipo. Hasta ahora hemos jugado solo un partido en nuestra casa, y bueno, el partido de ida y vuelta en Anoeta, bueno, será más complicado yo creo, pero bueno, tenemos que salir con la idea de ir a ganar con nuestras ideas claras, como siempre, y desde ahí puedes hacer un gran partido. La eliminatoria será doble partido, pasa porque el partido de ida en Anoeta, saquemos buen resultado, para luego aquí en Nanduva, pues acabar la hazaña. Pero bueno, lo que tú dices, al final yo ayer también me mandaron unos datos de últimos partidos fuera de casa, los goles que habíamos metido, y sí que es verdad que sin ser conscientes de ellos al 100%, pues hemos metido bastantes goles fuera de casa, y al final yo creo que esa es un poco la línea a seguir. Bueno, yo creo que anímicamente nos hace más fuertes, es evidente, pero bueno, como tú has dicho, tenemos que centrarnos en la liga, que es nuestro objetivo, la de permanecer en segunda, y bueno, hemos jugado cinco partidos en la segunda vuelta y no hemos conseguido ninguna victoria, y bueno, a ver si podemos conseguir esos 50 puntos cuanto antes y olvidarnos de la permanencia. Yo personalmente, es lo que he dicho antes, va a ser un partido especial, al final te mides al club en el que has estado muchos años, en el que te han tratado muy bien, es lo que dices, tú, se prevé que va a estar lleno, yo he estado esta temporada viendo partidos en Anoeta del equipo y el ambiente es espectacular, pero bueno, lo que nos va a tocar es que esta vez les animen a ellos y no a nosotros, pero hay que pasar por todo e intentaremos disfrutar lo máximo posible del partido. La Real yo creo que tiene un equipazo, además han traído a algunos jugadores y les están ayudando mucho también, y bueno, sea un partido muy complicado, pero bueno, un partido muy muy especial, muy bonito, llevamos muchos años allí desde pequeños y bueno, vamos a estrenar el nuevo Anoeta no jugando con la Real, como el jugaremos con el Andes, bueno, el destino ha querido que sea así y bueno, a lo todo. Bueno, yo creo que se nos acaban ya los adjetivos para describir a la afición, ya no nos quedan palabras, al final todos los partidos en casa, desde el primero hasta el último que jugamos aquí, la afición siempre ha estado de nuestro lado, hemos estado muy a gusto con ellos y de hecho, el otro día en Gijón no nos esperábamos tanta gente y llenaron una grada pequeñita ahí arriba en el córner y estaba lleno a rebosar y hostia, se os da agradecer, al final se nota mucho el apoyo, como estuvieron animándose, se escuchaba y se agradece mucho. Es un orgullo, la afición nos acompaña a muchos sitios, que esto cada semana se llene y bueno, que vayan a noeta, pues quiere decir mucho, ¿no?, para el club, para la ciudad, es una semifinal de la Copa de Rey y bueno, muy agradecidos a ellos, que siempre nos están apoyando. Bueno, estamos cedidos, ¿no? Yo personalmente la idea es volver a San Sebastián y luego pues siempre temporada y así ya se verá lo que hay y no sé, igual hay mucha gente en mi puesto personalmente y no sé, igual no tendré minutos o tendré que salir o no sé, ya se verá. Bueno, yo sinceramente es lo que menos me importa, ser protagonista o no, lo que creo es que el Mirandés pase a la eliminatoria y nada más, al final somos un equipo y no por uno o por otro vamos a conseguir el pase, al final yo creo que el trabajo de todos, tanto los titulares como los suplentes o los que están participando menos, cuenta. Sí, es lo que hemos hecho ya pues anteriormente, es un partido muy especial, al final te vas a enfrentar a compañeros con los que hace cinco meses, seis, estaba empezando una pretemporada, con los que he pasado muchos años juntos jugando y a día de hoy en 48 los van a ser rivales, pero bueno, al final yo creo que un deportista está preparado para este tipo de situaciones, no te puede poder ahora la presión o el ambiente o este tipo de escenarios, sino yo creo que se te complica mucho el tema. Me he quedado un año más de contrato, al final esta temporada pues hasta junio pertenezco al Mirandés, pero bueno, de cara a mi futuro tampoco me está quitando el sueño, no estoy preocupado, ya te digo que me he quedado un año de contrato con la Real más, pero bueno, al final el fútbol da muchas vueltas y a día de hoy no estoy muy preocupado. Yo creo que ambos vamos a darlo todo por el Mirandés, porque bueno, al final somos profesionales y pertenecemos al Mirandés hasta junio, como tú lo has dicho, entonces yo creo que no hay dudas. El que dude de nosotros, hostia, Flaco Fava nos está haciendo, al final los primeros perjudicados bajando el pistón o lo que sea somos nosotros, por mucho que sea al club al que le pertenecemos, este año pertenecemos más al Mirandés, que es por el club que tenemos que darlo todo, entonces yo no veo ninguna ventaja en bajar el pistón o como quien diría dejarnos un poco o tal, ya te digo que al final los máximos perjudicados somos nosotros.